bienvenidos a famous close up les comento que aparentemente a través de las redes sociales han estado filtrando una serie de fotografías en las que supuestamente aparece ángela aguilar con su nuevo galán y esto está dando mucho de qué hablar pero lo que más ha llamado la atención y lo que más se ha comentado entonces en esas publicaciones es que justamente ella se encuentra acompañada del reconocido compositor René Humberto Lau Ibarra mejor conocido como Guzzi Lau pero lo que también resalta entonces es que él tiene 33 años de edad mientras tanto entonces le estaría llevando 15 años de diferencia a esta joven cantante y obviamente la gente piensa que es una notoria diferencia de edad lo cierto del caso es que este reconocido compositor ha ganado premios billboard latin grammy también saga spotify y muchos más y además de eso es compositor de grandes éxitos como aquí abajo si usted fuera yo también podemos destacarle de los besos que te di otro éxito de él es escrito por él también no te contaron mal entre otros que para usted de contar tiene más de 70 canciones pues interpretadas por famosos en la actualidad y según lo que cuentan entonces aparentemente este compositor incluso había llegado a pedir permiso a la familia aguilar para poder entonces salir con la más jovencita de esta dinastía y que no hubiese ningún tipo de inconveniente sin embargo lo que más llama la atención también en toda esta historia es que meses atrás él había hecho un comentario particular que la gente estuvo recordando y es que él aseguraba que no iba a salir con ninguna de las hijas de pepe aguilar porque él le tenía respeto a quien es su patrón muchos se preguntan entonces si realmente en esta fotografía la que aparece es ángela aguilar mientras otros aseguran que realmente la que aparece es anelis quien es su hermana y pues también hay que destacar que otras personas han también señalado a través de las redes sociales que esta persona que este compositor además de eso tiene novia y que justamente su novia se llama itzel que ya lleva años incluso de relación con ella y que supuestamente ella estaría al tanto o por lo menos sospechando de esta posible infidelidad cus y lao para quienes no lo saben se unió al equipo de trabajo de pepe aguilar por eso es que señalan que él es su jefe porque él se unió en marzo del año 2021 han hecho varios proyectos juntos y de hecho pues se comenta que este compositor también ha pasado tiempo compartiendo con esta dinastía momentos diferentes a través de reuniones que se hacen en el rancho y también se pudo ver en algunos vídeos compartiendo con la familia aguilar lo cierto del caso es que pues todo el mundo está hablando de esto a través de las redes sociales se preguntan si es ángela o si es anelis pero lo cierto del caso es que cuál sería la diferencia igual él dijo que no saldría con ninguna de las dos y en esa foto pues más que salir se ve tremendo beso o prácticamente lengüetazo pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que no duden en dejar sus comentarios y también recuerden que nos pueden ubicar en nuestra página de facebook como famous close up